Voy a poner la figura a la mano de atrás. He visto este libro, a ver, Historia y teoría crítica de Susana Díaz. Lectura de Siegfried Krakauer. Yo creo que esta Susana Díaz no va a ser la misma, porque si no sería de Gromenauer, lo de Krakauer. Es alucinante Susana Díaz, pero está muy bien, sabe qué bien. Historia y teoría crítica. Dios de mi vida, Susana Díaz. Nunca, nunca lo hubiera sospechado, de verdad.